Enérgicamente, eleva su voz, la artista más completa del Perú, la recta del sentimiento, magia, la voz sensual. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien quieras, es tu vida. Pero eso sí te aconsejo, nunca vuelvas a burlarte de un cariño. ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? Los caprichos de la vida, con dolor no guardarías. Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se paga. Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien tú quieras, ya perteneces al pasado. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien tú quieras, ya perteneces al pasado. Ya te olvidé. Pero eso sí te aconsejo, nunca vuelvas a burlarte de un cariño. ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? Los caprichos de la vida, con dolor lo pagarías. Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se paga. Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien quieras, pero eso sí te aconsejo. Nunca te burles de un cariño, porque más tarde llorarías. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien quieras, pero eso sí te aconsejo. Nunca te burles de un cariño, porque más tarde llorarías. Nunca te burles de un cariño, porque más tarde llorarías. Nunca te burles de un cariño, porque más tarde llorarías. ¡Y la Crescendina para la zona de la vida! ¡Luz Producciones y Estudios Gavilán! ¡Suscríbete al canal!